Por tu fama, por tu estampa, sos el más revolucionado de la paz. Sos el más bravo entre todos los tauras, sos el mismo venterrón. Y entre un barato, un rato, las calles se quebran levantando. En la conquista de los corazones, si serán una ocasión, que no te llaman. Vente al malemaje, vente al rato, los dos te llaman. Vente al rato, por tu coraje, por tus hazañas, todos tiemblan. Vente al rato, por tu coraje, por tu coraje, por tu coraje, y se encuentra la belleza, sos el mismo venterrón. Vente al rato, el rato, los dos te llaman. Vente al 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 rato, los dos te llaman. Lo viví sedgrito, άgevimo del Beltrón. Vente al padeo. Vente al Rato, elцииro delお願いします, Vente al rato,ortarán, pasare Свhixto, Vente al rato,undos te llaman. Vente al rato,besixto, vente al rato. Vente al rato, vos Hogas, vente al rato. Ya no sos el mismo, pero en el parrón de aquellos tiempos son perdón, pero en vivo, y no le cambian, no me grito. Ya no sos el mismo, pero en vivo, y no le cambian, no me grito. Gracias.